hola chicos hola chicas bienvenidos a una nueva clase de español hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre el tema de nuestro nuevo capítulo que es el capítulo de 10 la lección 10 ok qué es cómo juegan los chicos mira hoy en día principalmente este año yo yo he visto que los chicos ok las chicas también en general juegan mucho al videojuego eso es bueno eso es malo que hay que decir bueno vamos a reflexionar un poco cuando nuestros padres eran niños incluso cuando yo era niña y eso me pone como vieja ya soy una anciana no volvamos cuando nosotros éramos chicos ok cuando nosotros éramos niños no no es que no existía el videojuego si existía pero era muy costoso entonces a nuestra diversión era algo más sencillo por así decir salíamos a la calle a jugar a al fútbol al bueno balonmano a jugar siete cortadas qué más jugábamos yo y que es con no sé cómo se dice en español y que pega jugábamos a esos a esos juegos de la calle que se jugaban en la calle hoy el videojuego ok es más accesible a las personas hay más clases de videojuegos hay videojuegos distintos para distintas personas hay videojuegos en aplicativos en nuestros móviles hay videojuegos en nuestro ordenador entonces tenemos una gran variedad de posibilidad para jugar al videojuego y eso es bueno o eso es malo para nuestra salud mental todo lo que es demasiado nos hace mal pero todo lo que es controlado nos hace bien entonces mira aunque muchos digan que el videojuego es algo que nos hace mal él nos crea él nos da situaciones posibles situaciones en donde tenemos que pensar muy rápido para reaccionar a lo que nos es ofrecido lo que se nos ofrece ok entonces imaginemos que hay un juego en donde tenemos que solucionar una cuestión hay que tener un raciocinio muy rápido para poder lograr pasar ese nivel además de eso al mover el control ok nosotros estamos estimulando nuestra coordinación motora si entonces es algo que auxilia a los chicos a desenvolver a desarrollar su coordinación motora que es muy importante además de eso desarrolla también el raciocinio rápido y lógico vale pero como no todos son flores también hay puntos negativos en los videojuegos por supuesto que hay videojuegos educativos hay videojuegos que nos ofrecen posibilidad de que los chicos aprendan a compartir de que los chicos aprendan a a seguir las reglas que es algo difícil de de se se comprender cuando eres niño ok pero como yo dije lo demasiado siempre hace mal si ustedes juegan demasiado tenemos la cuestión del sedentarismo que puede causar distintas o distintos problemas además de él ejemplo dolor en la espalda porque nos quedamos demasiado tiempo así o demasiado tiempo así si es en el en el móvil ok demasiado tiempo así nuestro cuello duele nuestra espalda duele ok eso es la espalda si duele mucho nuestras manos nuestras manos también duelen eso es malo para nuestra articulación ok entonces aunque sea constructivo en un punto de vista es algo prejudicial a nuestra salud cuando lo utilizamos de manera demasiada y hay un punto muy importante que hay que trabajar chicos existen muchas clases de juegos de videojuegos y esas clases de juegos de videojuegos tienen indicación etaria mayor que su edad no jueguen videojuegos con indicación etaria mayor que su edad ah profe pero yo sé jugar yo soy ah yo 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 soy mayor ah conozco esas cosas eso no me va a asustar me da igual chicos ok pero si hay una clasificación de edad es para que sea respetada alguien estudió muy bien mucho todo el juego para decir que las personas de tal edad hasta tal edad pueden jugar esa clase de videojuego y que otras personas no pueden los que tienen menos de x edad ok respeten porque aunque ustedes crean que si ya conocen todo lo que hay que conocer y que no pasa nada ok sus cerebros todavía no están listos para agregar más esa información ejemplo el cerebro de una persona de 12 años está listo para agregar x cosas ok si juegas a un videojuego para mayores de 16 años y tienes 12 vas a agregar informaciones en su cerebro que en realidad no caben en ese momento entonces o esas informaciones no llegarán y no cumplirán con sus objetivos o vas a dejar de detener informaciones importantes para agregar esas porque su cerebro no está desarrollado para agregar x información más y está desarrollado solamente para x información ok entonces hay que poner atención nuestro cerebro tiene un ritmo de desarrollo ok pero como dije desde el principio los videojuegos si pueden ser buenos si respetados si respetados todas respetadas perdón todas sus reglas vale vamos a hablar más de eso en nuestra clase y voy a pasar algunas páginas para que hagamos juntos vale chicos yo de verdad espero que ustedes hayan comprendido todo lo que yo dije si hay alguna duda por favor me pregunten vale desde ahora les dejo mil besitos hasta la próxima adiós 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 adiós